La mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Bienvenido al evento de rendición de cuentas de la gestión 2016 del GAT Municipal del Cantón Puerto López como de sus instituciones vinculadas Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Empresa Pública de Comunicación. La rendición de cuentas permite generar una relación de doble vía entre la ciudadanía y las instituciones del Estado a través de mecanismos que permitan hacer transparente la administración pública acorde a lo que indica el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana. La rendición de cuentas tiene un método establecido, organizado en fases secuenciales, con una duración definida. También es un proceso deliberado debido a que genera escenarios de encuentro en los que la ciudadanía y autoridades tienen la posibilidad de analizar y evaluar si la gestión realizada por el GAT responde a la visión de desarrollo de todos y todas que construimos y que se plasma en el Plan de Desarrollo. A continuación, apertura del acto a cargo del señor Alberto Oña Tumbaco, presidente de la Sociedad Civil de Puerto López. El gobierno de la Revolución Ciudadana del compañero Rafael Correa, en uno de los tantos andar y avatar del proceso de la Revolución Ciudadana, prometió que el pueblo debe de ser uno de los grandes protagonistas de la vida política y la vida diaria. Hoy, tal vez para muchos, no les parezca tan importante, pero esto es algo histórico, la participación ciudadana. El licenciado Santiana lo manifestó en el artículo 9 del Consejo de Participación Ciudadana, que así se dio por ley, donde ya no las instituciones son las que dan la rendición de cuentas, sino ahora la ciudadanía empoderada es la que pide rendición de cuentas. Pide rendición de cuentas, valga la redundancia, para ver en qué estado se pudo haber hecho las cosas que a bien le encomendábamos nosotros los mandantes. Esto es algo que se ha implementado ahora. Puede tener cualquier falla, cualquier error, somos humanos. Pero de aquí y de esto comenzamos, haciendo mejor las cosas. Quien nos anteceda, lo hará mucho mejor. No estamos con el ánimo de venir a entorpecer, ni venir a fustigar a ninguna autoridad. Queda instalado este acto histórico para ustedes, ciudadanos, ciudadanas de Cantoporto López. Muchas gracias. La Asamblea Ciudadana Local y el equipo técnico del GAT Puerto López, con fecha 8 de marzo, se reunió con la finalidad de planificar el proceso de rendición de cuentas. Se delinearon componentes de participación e iniciaron la convocatoria para crear espacios de consulta sobre los temas requeridos, mismas que fueron recabados para dar paso a la fase de información por parte de la autoridad. Para motivar el debate, el día 27 de marzo del 2017, se instalaron cinco mesas temáticas en función a los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, oferta de campaña de la máxima autoridad y el Plan Operativo Anual, herramientas que fueron entregados oportunamente a la Asamblea Ciudadana Local. En las mesas temáticas, la Asamblea Ciudadana Local determinó que los componentes más sobresalientes que la autoridad del GAT Puerto López deben rendir cuentas son componentes económicos, componente físico o ambiental, componente asentamiento humano, componente movilidad y colectividad y componente social y cultural. Estos componentes fueron entregados en Secretaría General, en ellos se desprendieron varias interrogantes, mismas que han sido disipadas por las instancias de participación y el equipo técnico mixto con sus respuestas respectivas. Es necesario señalar que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 88 define la rendición de cuentas como un derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en forma individual y colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montuvios y demás formas lícitas de organización para solicitar una vez por año la rendición de cuentas a las instituciones públicas públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público. Dice un dicho australiano que estamos de paso en este mundo, que en este mundo nos toca aprender, nos toca discernir, nos toca realizar, trabajar, amar, sentir y lógicamente también nos toca a veces perder. basado en este dicho australiano el día de hoy dando cumplimiento al mandato constitucional en el que estamos no solamente obligados sino moralmente obligados a rendir cuentas a nuestros mandantes y por encargo de nuestro alcalde Miguel Plúa Murillo y la corporación nos toca a nombre del gobierno municipal del cantón Puerto López rendir cuentas a nuestros mandantes de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer en el año 2016. Durante los meses de marzo y abril y parte de mayo se llevó a efecto un sinnúmero de reuniones y asambleas en la que la sociedad civil representada por el compañero Alberto Olla en calidad de presidente se reunió con la comisión designada para el efecto y para poder de esta manera realizar preguntas y respuestas ampliaciones contestaciones y enfocar en las mesas temáticas todo el trabajo que de una u otra manera se ha realizado. El componente económico el componente físico ambiental el componente de movilidad y conectividad el componente social y cultural son parte de este proceso que el día de hoy vamos a entregar a nuestra colectividad y pido permiso a la sala señor presidente de la sociedad civil para entregar este informe de manera conjunta con nuestros compañeros directores de área para que nos tengan a conocer detalles y pormenores respondiendo a las preguntas formuladas con antelación por parte de la sociedad civil y vamos a empezar con el componente económico las preguntas que se realizaron son en total nueve y para ello me permito llamar a nuestra directora financiera economista Glenda para que nos acompañe y nos dé contestación a cada una de las preguntas que la colectividad nos hizo a través de la sociedad civil y entre ellas están las preguntas que tienen que ver al tema financiero como parte del componente económico y también me permito llamar al compañero licenciado Ángel Pincai para que conteste las preguntas de orden económico turístico y por supuesto también al compañero director administrativo para que también forme parte de las respuestas que tienen que dar en este orden y vamos a empezar primero con la primera pregunta ¿qué programas o campañas impulsaron para el desarrollo del turismo en nuestro cantor? primera pregunta que pasamos a contestar de inmediato con nuestro compañero director que de manera sucinta le pido a cada uno de los compañeros nos amplíen la respuesta en torno a esta al final estaremos haciendo un resumen de cada componente compañero director en relación a la primera pregunta ¿qué programas o campañas impulsaron para el desarrollo del turismo en nuestro cantor? tengo bien informarle dos cosas muy importantes en cuanto a programas desarrollamos un programa de promoción turística que se inició en los primeros días del mes de enero del año 2016 y que culminó básicamente en el mes de noviembre con la realización de la competencia ciclística ruta del colegio Puerto López en el año anterior desarrolló dos eventos de promoción turística dos eventos de promoción turística que permitieron posicionar el cantón en muchos aspectos no solo los eventos de promoción turística locales sino que tuvieron repercusión nacional porque se realizaron lanzamientos en diferentes ciudades del Ecuador y algo importante fue la primera la realización de la primera campaña ciclística turística y solidaria que empezó la ciudad de Quique y culminó en el cantón Puerto López el 18 de junio con un recorrido de casi 900 kilómetros realizando una promoción conjunta con los diferentes cantones de la provincia de Manaví y la provincia de Iberana en cuanto a las a las campañas se realizaron campañas de capacitación campañas de actualización de los diferentes establecimientos turísticos y podemos decir que Puerto López cuenta actualmente con 147 establecimientos de prestación de servicios turísticos clasificados en 81 establecimientos y hospedales con 2.340 plazas 29 restaurantes con alrededor de 1.300 plazas y 37 operadores turísticos el mayor número de operadores turísticos en la provincia de Manaví ¿a qué se debe eso? estamos dentro del parque nacional Machaleña el segundo parque en importancia a nivel del Ecuador en cuanto a la ¿cuál ha sido el apoyo del gobierno municipal a los grupos turísticos de diferentes maneras capacitación formalización asistencia el año 2015 solo contamos con alrededor de 120 establecimientos turísticos se les dio asistencia se los ayudó se les entregó todas las herramientas básicas para que ellos pudieran formalizarse y actualmente podemos decir que contamos con una de las plantas turísticas con mejor actualización en la provincia de Manaví y gracias al trabajo tesonero del gobierno municipal a la cabeza de nuestro alcalde y todos los concejales actualmente Puerto López cuenta o está incluido dentro del calendario de promoción turística de la provincia de Manaví y dentro del video promocional cuenta con 19 locaciones que son que lo ubican en el segundo mejor cantón con mayor número de atractivos promocionados no solo en la provincia de Manaví en el Ecuador y en muchos lugares en muchos países de Norteamérica porque esto trascendió a nivel internacional muchas gracias a todos no te vayas yo quisiera dos cosas puntuales en el tema del turismo se trabaja duro abrazo partido sin embargo como es normal en esta vida somos de paso aprendemos cometemos errores tenemos aciertos como dice el dicho australidad pero lo que yo jamás aceptaré es que se critique de manera mezquina y antojadiza por ciertos grupos pero no le voy a dar importancia a eso pero si tengo que recalcarlo en esta mesa en esta asamblea señor presidente ¿cuánto es lo que aporta el sector turístico económicamente hablando al municipio mi estimado en líneas generales en el año 2016 la recaudación era alrededor de 35 mil dólares todos sabemos que a nivel nacional empezó una recategorización de establecimiento de hospedaje que es el mayor número que hay en Puerto López eso nos indica que para el presente periodo las recaudaciones serán inferiores a los de los años anteriores ¿cuánto aproximadamente? aproximadamente unos 22 a 23 mil dólares eso significa una reducción bastante considerable que bueno viene no no por una una decisión netamente institucional del gobierno municipal es una recategorización a nivel nacional y que obviamente también es importante indicar que gracias al apoyo permanente de la corporación municipal se han logrado reformar algunas ordenanzas que de alguna manera nos van a ayudar a implementar estos recursos pero que son paulativos bien punto importante señor presidente tenemos que rendir cuentas de los ingresos y de los regresos la planta turística toda junta de las decenas de hoteles hotelerías restaurantes genera o generó el año pasado 35 mil dólares todos los impuestos tasas y contribuciones de todo el cantón un total de 757 mil dólares en todo el año 2016 es decir que la parte turística la planta turística no es como se dice que son los que más pagan o que son los que más aportan la empresa que más aporta al cantón se llama empresa pesquera polar con cerca de 70 mil dólares es decir dobla a todo el sector turístico y ojo a quienes están viendo la televisión no estoy en contra del turismo porque esa es nuestra arma esa es nuestra joya estoy dando a conocer y transparentando los recursos que ingresan al municipio en las redes sociales mucha gente vinculada al sector turístico dice que son los que más pagan y no es verdad punto uno para aclarar el tema solamente el lanzamiento de las ballenas borobadas bordea los 30 mil dólares y la promoción que se hace a nivel de todo el año en diferentes eventos también es decir el ingreso que hay de los 35 mil dólares que este año 2017 nos va a ser alrededor de 23 mil dólares no más se invierte y todavía nos quedan de tiempo luego del componente turístico a darles a conocer otras preguntas pónganme la pregunta ¿en qué porcentaje se está incluyendo a las empresas agropecuarias y textiles? voy a llamar al compañero Arturo Asanza para que en calidad de director de esta área de los emprendimientos del desarrollo social y económico nos dé a conocer y con ello también el avance también de los proyectos nuevos que se están realizando para fortalecer económicamente a las microempresas para su desarrollo en el año 2016 se avanzó en un 70% adicional coordinamos con el pagar para ofrecer capacitación en temas de emprendimientos procesados fortalecimiento organizacional valores agregados entre otros en el tema de las microempresas a los pequeños empresarios se los ha considerado un 100% bajo un espacio de capacitación técnica impartida por el Ministerio de Industrias y Productividad Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria con el tema gestión de calidad de producción en proyectos nuevos para fortalecer la economía a microempresas hemos avanzado en proyectos como Agua Blanca Adecuación Centro de Desarrollo en Artesanías y Palosano propuesta para efectuar la Feria de Emprendedores Artesanales 2017 apoyo a familias damnificadas de Pedernales 16A que se encuentran en Puerto Machalilla mediante apadrinamiento con un capital semilla subasta de esculturas artesanales en apoyo a las personas damnificadas del terremoto del 16A estamos impulsando nuevos proyectos de microempresas para este año 2017 está aquí con nosotros la compañera Janet Ávila que representa al grupo ecoturístico El Sombrerito donde el año pasado se incluyó como parte o como propuesta entre el municipio y el consejo provincial y hoy por hoy ese grupo ya está consolidado y está también con su infraestructura también quiero aclarar el tema de Agua Blanca el año pasado se firmó en la sesión del 31 de agosto con el consejo provincial el convenio están transferidos los recursos y en los próximos días estaremos ya contratando 20 mil dólares que es el recurso que se ha logrado para el efecto para el centro de adecuación de Palo Santo también es importante decir a la colectividad que ellos ya tienen su registro sanitario que lo sacaron el día de ayer por lo tanto hemos estado avanzando a más de la red de emprendedores que abarca cerca de 20 microempresas al momento estamos conformando 8 nuevas microempresas una de Salango dos de Puerto López y cinco de Macharillo algunas de las cuales están aquí con nosotros bien vamos de inmediato al tema económico la ingeniera Clenda el directora financiera nos va a dar a conocer mayores de empresas el 9 de diciembre del 2015 se aprueba en segundo debate el proyecto de ordenanza que contiene la proforma presupuestaria del municipio para el año 2016 por un monto de 9.176.173.13 centavos tanto para ingresos como para gastos repartidos de la siguiente manera ingresos los ingresos corrientes están ascienden a 2.886.783.35 centavos los ingresos los ingresos de capital 3.497.822.95 centavos los ingresos de financiamiento 629.588.05 centavos y las cuentas por recuperar o por cobrar 2.164.978.78 centavos un total como ya lo dije de 9.176.176.133.13 centavos de la misma manera se reparten los gastos en los cuales tenemos que los gastos corrientes ascienden a 2.227.018.17 centavos inversión 4.981.750.33 centavos los gastos de capital 791.666.49 centavos y los gastos de financiamiento 1.775.741.14 centavos total de ingresos perdón de ingresos 9.176.173.13 centavos de oro de los cuales los ingresos quedan repartidos de la siguiente manera para impuestos tenemos 339.263.23 centavos para las taxas y contribuciones 330.997.93 centavos ventas de bienes y servicios 4.065 dólares renta de inversiones y multas 83.069.81 centavos total de los impuestos 757.395.87 centavos esto corresponde a los ingresos propios del municipio la segunda pregunta sería ¿cuánto es el presupuesto en el año 2016 para obras públicas y ¿cuánto se financió y se ejecutó? muy bien el presupuesto para el año 2016 para obras ascendió a 2.413.823.22 centavos de los cuales se ejecutó 1.051.113.2 centavos ¿por qué no se ejecutó el proyecto de obras? tuvo que ver mucho con la reducción que se mantuvo por las transferencias del Estado que ascendió aproximadamente al 30% en cuanto pues a las asignaciones recibíamos 320.000 de asignaciones y luego se redujeron a 234.000 dólares de reacciones en su año señor presidente compañeros como en la casa como en la familia hacemos un presupuesto familiar y decimos este año me van a pagar 2.000 dólares mensuales al año se hacen 24.000 dólares y lógicamente vienen los los pagos extras las horas extras y todo lo demás hacemos un presupuesto pero sucede que ese presupuesto es eso es un pre no es un algo ejecutado o algo real eso fue lo que nos pasó el año 2016 y aquí están los compañeros de Machavilla se habían presupuestado 2 millones y pico de dólares solo para obra pero se terminó solamente ejecutando 1.051.113.12 y ustedes van a decir ¿y dónde está la plata? ¿dónde se fue ese millón que falta? en Machavilla la obra estrella para Machavilla eran 400.000 dólares que era la obra ejecutar del estadio para Machavilla no se pudo realizar porque sencillamente en 2015 cuando se elaboró el presupuesto se dijo y se contaba con que el Estado ecuatoriano nos daba mensualmente 320.000 mensuales que multiplicado por 12 le dan más de 4 millones de dólares lamentablemente vino la baja del petróleo y los problemas que ustedes ya conocen que hubo y a todos los municipios no al de Puerto López a todos incluidas las juntas parroquiales se les disminuyó el 30% recibíamos 320.000 nos llegaron 234.000 dólares casi 90.000 dólares menos que multiplicado por 12 nos dan casi el millón y pico ¿verdad? eso es lo que pasó al no contar con ese dinero tuvimos que ejecutar lo que teníamos es decir 101.051.000 que está en estas obras ¿dónde está la plata? obras de prevención de limpieza construcción de muros de camiones de 27.000 arriba de 60 instalaciones eléctricas que ustedes ven construcción de celdas emergentes para el centro sobre el vía de ingreso mantenimiento de ecuaciones y otros proyectos de 23 es decir quedamos debiendo efectivamente quedamos debiendo muchas obras que lamentablemente se tenían que hacer y lamentablemente no se hicieron por la baja o la disminución en nuestros recursos sistema de rendición de cuentas